Música Ay tío Verdad que yo tengo que irme aquí y le hice una tarea Ese día no me voy a trabajar ¿Cómo me voy a hacer tío? A mí me gusta trabajar Es que usted me da cada lo de trabajo 5 pesos ¿Te sabe tío? Está bien váyase y no me llegue a estar de aquí Está bien tío gracias por darme permiso de hacer una tarea Pero aparte No sé de las que yo dejé mi mochila La última vez que yo fui por la escuela Ah verdad yo estoy loco Fue aquí que te la dejé Ah porque eres inteligente que me paraste aquí A mí me perdiste toda la carrera 200 más 5 son 100 Más 50 son 2000 Ese día yo soy muy bien matemática Tranquilo Dime amiguito cocote Que idioma amiguito Yo tenía como uno más otro día que no venía para acá ¿Para dónde tú sabes? ¿Por qué no sabes amiguito que yo vivo en otro país? En el hospital yo vivo Y hola amiguito por tu viaja ya Claro amiguito que yo viajo en otro país ya ¿De cuál salida para acá hay miedo? Ya voy a estar del país donde yo vivo Yo vine y fui para que tú me ayudaras a la tarea de matemática Ah si tú puedes ayudarme Pero claro amiguita que yo puedo Porque lo saben de mí de más que nada chica Yo saco 3 de 10 Una buena no Yo estaba bien amiguito que tú eres buena matemática ¡Prieta para acá! Amiguito pero tú me ayudas la verdad Pero claro amiguito que yo te voy a ayudar Esta tarea a ti la vas a pasar con Dios atrás Yo estaba bien voy a confiar en ti Amiguito voy Espérate amiguito Yo voy a ver si yo traigo una tarea de matemática Ya voy porque el perro es como loco Ya voy porque el perro es como loco Ay si está aquí amiguito voy aquí ¿Cuál es la tarea amiguito? Dímela 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 Amiguito la matemática Ya voy Tú sabes amiguito soy eso Pero claro amiguito que yo sé ¿Qué dice ahí? Mira amiguito mira Aquí se ve como uno más uno Uno más uno son Uno más uno son Uno más otro Cuatro ¿Y cómo es esta? Dos menos uno Espérate amiguito déjame razonar Dos menos uno son dos más otro más otro Junto con otro separado ¡Cuatro! ¿Y será para allá que son cuatro? Ay si amiguito Voy a apuntar antes que se te divide Sí, este amiguito ¿Cuántos son? ¿Qué dice ahí amiguito? No amiguito Ahí dice cinco más cinco ¡Sample! Esta si no me la dieron en la escuela ¿Tú no te la sabes? No amiguito Si tú no te la sabes menos yo Porque es un experto matemática Sí amiguito Yo soy un experto Ay ya amiguito Mira un señor allá Vamos a preguntarle Ay si pregunta ¡Señor! ¿Cuántos son cinco más cinco? Oh niño pero si son diez Gracias señor Que lo estoy mojando Ese señor es bueno Me dijo la respuesta ¿Verdad? ¿Cuántos? ¿Cuarenta y dos? ¡Cuarenta y dos! ¡Ah! ¡Ey ya amiguito! Nosotros somos inteligentes Sí amiguito Más que súper maño soy inteligente ¡Sí! Dime la otra Mira maiquillo como es Si Juan tiene cinco naranjas Y le da dos a su amigo José ¿Cuántas naranjas le quedan a Juan? Yo siendo Juan amiguito Y no le doy nada Pero amiguito Si uno te deja eso te mentir ¡Ah! Pues si son de mentira Que me la de a mi esa naranja Para que tú veas Como yo hago un juguito ¡Cago moroco! Dime cuántos son y ya Bueno amiguito Calcular de la raíz cuadrada De los cabellos míos Que son rosados, verdes, fucios Calculados en uno más uno más otro Si yo tengo cinco naranjas Y le doy dos a uno amiguito mío Me quedan ocho Ocho El día de amiguito Esto se ve demasiado en matemáticas Amiguito Tú viniste para donde la persona equivocada Porque yo sí sé de matemáticas Ya amiguito suelta a eso que estoy tarde Mira, mira, dime esa vez Cuatro naranjas más otra ¿Cuánto es? Tú eres bruto, amiguito Son toditas juntas Espera, amiguito ¿Y cómo le pongo esa respuesta? Oh, amiguito Otra naranja más grande La ve, amiguito ¿Cuál más falta, amiguito? Mira, amiguito Esa sola Amiguito, por favor Dime tú la respuesta Y yo la escribo yo La ve, amiguito Amiguito ¿Y qué es lo que dice ahí? Ahí dice, amiguito ¿Cuánto es? Trema dos Trema dos Trema dos Y uno más uno más otro juntos son Dímela tú esa respuesta, amiguito Oh, amiguito Yo quiero que son cinco Eh, ya, amiguito Qué fácil Son cinco Esta respuesta era más fácil de ahorita Son cinco Mira, amiguito Qué fácil era Eh, ya, amiguito Tú eres mejor Yo ni, ni sabía cómo hacer esa respuesta Pero ese es fácil, amiguito Y gracias por venir a hacer tu tarea aquí Bueno, párate, amiguito Este cuadro uno de matemáticas Cómo que no, amiguito Señor, qué tal La tarea de matemáticas Eh, no, amiguito Es un cuadro uno de matemáticas Mire, ese de arte Mira, amiguita Y yo pensando Que era una tarea de vida Yo me voy 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 a cantar El cuadro uno de matemáticas Ese de arte Ja, 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 ja El cuadro uno de matemáticas El cuadro uno de matemáticas Gracias.